hello mis queridos alumnos qué tal cómo están hoy vamos a aprender el abecedario vamos voy a enseñarles la letra y voy a decir el sonido de esa letra verdad así que lo vamos vamos a poner mucha atención comenzamos A, A, B, B, C, C, V, V, E, E, F, F, G, G, E, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, B, B, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, 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 W, W, X, X, Y, Y, Z, Z.